Este amor a ti te quedó grande Curiosidades y más presenta Así le dice de cariño Eduardo Capetillo Gaitán a Lucerito Mijares y ella se sonroja Desde que se estrenó Juego de Voces, los rumores sobre un posible romance entre Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Gaitán han mantenido a sus seguidores intrigados Aunque en un par de transmisiones en vivo, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares afirmó que solo había una amistad entre ellos Recientemente sorprendió con una confesión que hizo Durante una de las entrevistas que tuvo con la prensa, Lucerito admitió que aunque no hay un romance encuentra a Eduardo Capetillo Gaitán muy guapo Somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa en Juego de Voces pero pues bueno, yo respeto sus decisiones, está bien guapo En un en vivo que hizo Angélica Vale y tuvo de invitados a los dos participantes vemos y oímos cómo se llevan en realidad los hijos de estos famosos y es que en el clip empiezan a bromear ya que Lalo dice que no sé por qué siempre tengo mi celular así y Lucerito le hace burla haciendo algunos gestos Y es que mientras el hijo de Vivi Gaitán hablaba, Lucerito hacía algunas caras y por ello Lalo Capetillo no paraba de reír al ver los gestos y caras de Lucerito Mijares y le dijo Así que ya sabemos cómo se dicen de cariño los supuestos novios Ante ello Lucerito Mijares le responde Le responde Lalo a Lucerito Ante ello Angélica Vale les preguntó el por qué ya no los querían juntos en Juego de Voces Recordemos que en algunos momentos los herederos jugaban y bromeaban durante una entrevista y a pesar de haber cantado maravillosamente el tema te lo agradezco parece ser que ya no los van a poner a hacer duetos Lalo dijo, no sé y Lucerito Mijares agregó Ante esta respuesta la conductora les dijo pero se ven muy guapísimos juntos la hija de Mijares solo se sonrojó ¿Y tú qué opinas de cómo la llama Eduardo Capetillo a Lucerito? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Hasta el siguiente video